Vamos a hacer una visita, un recorrido rápido por una planta empacadora en Michoacán. Aquí vemos el área de recepción, vemos los pales en los que llegan las cajas en las que llega la fruta al empaque. Estamos viendo el brazo mecánico con el cual se alimenta la banda que recibe la fruta, la seleccionadora. Aquí vemos cómo la deposita en estos rodillos, aquí en la plancha que pasan a los rodillos, que después hacen este recorrido mecánico en el que tenemos 40 toneladas. Se pueden procesar 40 toneladas por hora para alimentar a esta sección. Ahí vemos cómo las cajas ya se ven invertidas y van avanzando poco a poco al vertir la fruta. Ahí se gira la caja, avanza y ahora lo vemos en esta otra banda. Tenemos dos zonas de alimentación que llegan y ahí estas cajas vamos viendo cómo se van retirando al área de lavado. Vemos la zona de la descaricadora donde están estos rodillos. Aquí se cuela prácticamente todo lo que venga de cuerpo extraño de la fruta, hojas, fruta pequeña, ramas, tierra, no sé. Entonces vemos en la parte superior las cajas y nos vamos a acercar un poquito a la sección donde se hace el pulido de la fruta. Aquí donde van entrando después de pasar por la descaricadora vemos cómo entran por esta sección y vemos que está pasando por esta parte para después otra o una preselección. En esta zona se hace un cepillado. Aquí vemos la zona donde se etiqueta la fruta. Estas son las etiquetadoras y por la parte superior vamos viendo el recorrido que hace la caja desde el armado de caja. Aquí vemos nuevamente el brazo que alimenta, repito, puede alimentar 40 toneladas por hora. En cada tarima que vemos ahí vienen aproximadamente 800 kilos. Y aquí vemos cómo baja el brazo, lo deposita y posteriormente en forma mecánica se van arrastrando las cajas. Aquí vemos una zona de almacenamiento que está protegida por una guarda. En el costado para proteger los pales de que no se dañen. Esta es la zona de enfriamiento. Es un túnel por el cual se somete la fruta a un enfriamiento para homogenizar la temperatura y que se pueda marchar ya en los carros. Al fondo aquí vemos una zona de almacenamiento de caja. Vemos la zona de armado de caja. Aquí están las armadoras. Aquí está el personal armando y estivando las cajas. Al fondo vemos las cajas que vienen en estos palets. La caja viene sin doblar y las armadoras hacen el proceso. Aquí vemos a los empleados trabajando en esa zona. Nos acercamos aquí. Esta es la zona de ingreso de material. Esto viene del almacén general. El almacén está por aquí detrás en la parte baja. Y la caja o las tarimas de caja llegan aquí arriba subiéndolas con los montacargas. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a encontrar esta área que es donde está todo el material que se está usando o que se va a usar para empacar toda la fruta que estamos viendo que se alimenta. Vemos esta marca que es muy famosa en Estados Unidos. Y vamos a seguir caminando aquí. Aquí vemos un palet de caja y vemos cómo el personal está trabajando en esta área. Traen sus cofias, traen su cubrebocas. Y vemos aquí toda esta zona que es de armada de caja. Aquí vemos otra armadora que está en espera de continuar armando la caja. Esta caja que vemos aquí es la caja que se usa normalmente para los, es el tamaño que se usa para envíos a Estados Unidos. Aunque también ya la piden en otros destinos es básicamente, van a perdonar ahí un poco el tema del dedo. Pero ese es el tamaño que se maneja. Vamos a ver por dónde recoge. Ahí ya estábamos viendo aquí cómo se arma. Estamos viendo ahora que el personal está aquí trabajando en esta zona, toda esta zona que es la armada de caja. Y después la coloca en este carrusel que la transporta hacia toda la zona de abajo, que es la zona que está a un costado de la seleccionadora. Es donde están empacando uno por uno todos los frutos que van a salir del país. Ahí vemos cómo en una parte están las tolvas separando la fruta que se queda nacional. Estamos viendo cómo se separa por tamaños. Aquí vemos las máquinas, las etiquetadoras también. Aquí vemos cómo se va regresando la fruta que no cumple con la calidad y se separa y se deriva por otra banda. Aquí estamos viendo desde arriba cómo funciona la descalicadora, cómo pasa por el cepillado. Y vemos en la parte de abajo cómo se separa la basura. Todo al caer a los rodillos la basura va a caer en la parte de abajo. Después esa basura se retira y se maneja como desecho. Eso es todo lo que vamos a ver este día. Aquí está, esto es una visita a una planta para aguacate de exportación, principalmente Estados Unidos, China, Europa y algo para nacional. Gracias. Gracias.